Yo llamo a Lucho para hacerle una consulta muy sencilla. Lucho, ¿y estas azucareras y cómo de pronto me puedo poner en contacto con la azucarera tal? Porque quiero ver el precio del azúcar, el precio del arroz, por qué está subiendo. Me preocupa muchísimo, al igual que ustedes, y no solamente me preocupa para comprar arroz, azúcar a mi casa, sino para poder ayudar a la población a encontrar mejores precios. Porque creo que eso es parte de la responsabilidad social que tenemos todos los seres humanos, seas político o no lo seas, seas conductor o no lo seas. Si eres ciudadano y tienes la posibilidad de ayudar a más personas, hazlo. Y en esa búsqueda de los productos más económicos, empezamos a hablar con Lucho del azúcar en el país y nos dimos cuenta que solamente son algunas azucareras las que lo producen. Los pequeños empresarios y los agricultores de caña del azúcar, por ejemplo, solamente les venden sus productos. Y él me decía, es verdad, aquí las personas, las azucareras se han ido comprando y comprando y comprando todo y los pocos a los que no han podido comprarle sus terrenos le compran la cosecha. Además, ni siquiera tienen que ir a cosechar. La azucarera va y se cosecha todo y se lo lleva. Entonces, ahí nos hemos puesto a pensar y a sacar a nivel nacional dónde están las principales procesadoras, porque no hay ningún pequeño empírico que esté procesando azúcar en el país. Y si lo hay, páseme la voz, escríbeme al Facebook, lo ando buscando a usted que procesa azúcar de forma artesanal. Pero los grandes empresarios, y él me decía, claro, pero de pronto la azucarera tal de aquí ya no es de la cooperativa, ya no es de la gente, ahora es del Grupo Gloria. ¿Ah, sí? Y entonces empezamos a analizar y vimos cómo estos grupos se habían metido y se iban comprando todo, pero todo con una maña. Y me pregunto cada día que voy investigando y conociendo más y me pregunto y digo, ¿y los tontos de la historia dónde estamos nosotros? A ver, vamos a llamar lista a los tontos de la historia, ¿no? A ti que me estás escuchando exactamente, a ti que dices, oye, qué chévere, este es populismo, comunista, terrorista y no sé qué más, sin analizar de forma filosófica, dialéctica, lo que estamos hablando. Comunismo en el país, yo no sé si exista, estuve este fin de semana hablando con un amigo que me decía, esto es comunista, y le digo, pero dame la definición de comunista, ¿no? Es que tienen posiciones muy radicales que ellos presentan, entonces si es así, yo también medio meocomunista soy, pero jamás en mi vida he sido comunista, no soy ninguna terrorista, pero si soy una luchadora social, soy una persona que considera que podemos lograr luchas sociales, búsqueda de dignidad, de igualar el partido desde la democracia, entonces soy una socialdemócrata, no soy comunista, tampoco soy terrorista, socialdemócrata, que somos las personas que estamos convencidas de que podemos lograr las luchas sociales desde la democracia y sin pisar ni patear el Estado de Derecho. Pero bueno, vamos a hablar un poco respecto a este Estado de Derecho, vamos a hablar respecto de lo que hoy día va a ser en el país. Hace muchos años, Tani, sácame por favor, dame este dato, ¿hace cuántos años lanzaron la primera reforma agraria? Recuerdo que fue un día como hoy, o sea, en la misma fecha, pero no sé hace cuántos años atrás, si me pasas el dato, pero hoy el presidente de la República ha anunciado de que va a lanzar el programa que es tipo segunda, tipo segunda reforma agraria, a ver, 69, 79, 89, 2009, 2019, estamos hablando de hace 42 años, un día como hoy, un día como hoy, hace 42 años, un 3 de octubre, Velasco lanzó la reforma agraria que venía con expropiación y venía con todo. Esta viene sin confiscación, viene sin expropiación, es lo que nos ha dicho el presidente, esperemos que cumpla su palabra. Y es que además respetar la propiedad privada en un Estado de Derecho debe ser lo neurálgico y lo básico. Más de 50 años, se ha sacado mal mi cuenta, Tani, más de 50 años. De verdad, lo importante es que escuchemos a presidente, más adelante vamos a estar hablando de eso, pero hablando de reformas, un tema que ha llevado a nuestro país a una discusión, nuevamente andamos discutiendo, que tú tienes razón, que el otro tiene razón, pero yo no quiero ni dar la razón al uno ni al otro, pero sí quiero dejarte datos estadísticos y la historia del gas de camisa y por qué el gas cuesta muy caro, sobre todo en la convención. ¿Cómo se explica de que si yo le doy mi recurso al Estado para que pueda exportarlo y se lo doy de mi casa y le doy el gas que está debajo de mi casa y yo, dueño del gas, territorialmente hablando, tenga que pagar uno de los balones de gas más caros que el que está en Lima? El que está en Miraflores, el que está en San Borja, paga el 10% de lo que yo pago. Oye, pero él está a kilómetros de donde están los yacimientos. Yo estoy sobre los yacimientos y yo estoy pagando una cantidad tremenda de gas. ¿Cómo se explica eso? A ver, ¿cómo se explica eso? Entonces, ¿qué ha hecho el ministro? Ha dicho, vamos a renegociar el gas, vamos a nacionalizar. De una forma grotesca, que no le gusta a cierto grupo de personas porque a ellos les gusta que le hables bonito. Pues primero, ubícate. Señor, señorcito lindo, usted del gas de camisea, vamos a tratar, papayito lindo, jefesito, vamos a tratar de hacer, de negociar el contrato, de evaluarlo, porque algo está mal. Así les gusta que los traten. ¿Tú qué crees? Que Bellido, que Iber Maraví, que cualquier hijo de vecino va a venir y va a hablar con los grandes señorones sentados en Plus Petrol, con los grandes señorones del grupo camisea, va a venir a hablar de igual, igual. No seas desubicado, pues. No seas desubicado. Tú tienes que hablarle como lo que tú eres. Y si tú representas a ese pueblo, tienes que decir, jefecito, jefecito de Plus Petrol, sí, tú, el sinvergüenza que no paga impuestos, tenemos que renegociar el gas. Que no les gusta que les hablen así. Uy, Dios mío, se les escarpila. La piel se les pone de gallina, los pelos se les pone de punta, porque tú no eres su igual. ¿Y por qué no eres su igual? Porque en el país, a través de la historia, hemos vivido virreinato, hemos vivido una serie de racismo, una serie de idiosincrasia que te ha dicho, tú eres ciudadano de primera clase y tú, provinciano, color canela, tú eres de segunda clase. A pesar que tengas doctorado, maestría, lo que fuera, no estás a mi nivel. No eres de abolengo como yo, no tienes mi piel clara. Y aparte de mi piel clara, no tienes mi apellido. Suena raro, ¿no? O sea, dicen, ay, no, qué racismo, que también están discriminando, pero esto ha sido nuestra historia y tenemos que asumirlo como tal para dejar el racismo atrás y pasar a la interculturalidad. ¿Y qué es la interculturalidad? Una nueva corriente política social donde aprendamos a respetarnos, a tolerarnos y a darnos valor al otro y saber que el otro, por muy cholo que sea, por muy negro que sea, por muy gringo que sea, también es peruano como tú. Y entre todos tenemos la obligación de sacar adelante nuestra casa, que es nuestro país. Entonces, hasta que podamos concebir eso en las currículas de los pequeños y de acá a unos 10, 15 años podamos implementar la interculturalidad que se vive en otros países del primer mundo donde son bastante cosmopolitas y donde no hay ningún tipo de discriminación ni racial ni de procedencia, entonces vamos a lograr esta interculturalidad que ya es una necesidad porque en el país somos racistas y lo sabemos, y lo sabemos, ¿no? Y hay unas encuestas que se hacían en Confiep donde los asistentes del CADE decían que el 70% de los peruanos son racistas, ellos no, pero el otro 70% sí, solamente para contarte esto. Entonces, ¿no les gusta que si queremos ver qué está pasando con Camisea de por qué nosotros pagamos el gas más caro de la historia, vayamos a sentarnos a conversar? Y es que también Bellido viene de la escuela de Perú Libre y de Vladimir Serrón que no sabe conversar. O sea, Vladimir Serrón no tiene idea de lo que es consensuar. Para él esa palabra no existe y eso es lo que lo prácticamente inhabilita como político porque un político que no tenga capacidad de sentarse a negociar con su peor enemigo por beneficio del pueblo ya fue. Ya fue. ¿Y ustedes cómo creen que hemos sacado la ley del FP? A ver, peleando contra quienes, con los que se oponían, pero dentro de todo hemos tenido que sentarnos a conversar. ustedes saben los encontrones que he tenido con el señor Medino, con el señor Burga. Ay, 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 ni siquiera quisiera recordarlos. Así horrible, me han hecho llorar. Pero eso no quiere decir de que ya los detesto, los odio y mi odio es más grande que sacar la ley. Así es que no me importa sacar la ley, único que quiero es fregarlos. No. He tenido que comerme mi cólera, mi frustración, mi rabia para poder sentarme con los señores a negociar la ley. Y hubo momentos en que no nos pusimos de acuerdo. Ellos decían cuatro ITs y nosotros decíamos cien por ciento, cuatro ITs, cien por ciento, bronca. Pero, y luego, cuando logramos ese nivel, yo le decía a ustedes a través de los vivos, hey, lo peor que nos puede pasar es sacar cuatro ITs. O sea, en ningún momento perdimos. Pero lo hemos logrado negociando, sentándonos, conversando, dialogando, consensuando, teniendo puente, dándonos la mano, los blancos, con los rojos, con los azules, con los verdes y diciendo, bueno, al margen de todo somos peruanos y estamos en obligación de sacar adelante nuestro país. Esa ha sido nuestra principal motivación. Esa fue nuestra fuerza y es la fuerza de cualquier político. Entonces, como Vladimir Serrón no sabe lo que es consensuar, Vladimir Serrón considera que él es un dios y que lo sabe todo. Porque yo lo he vivido, pues en Junín, no me tienen que contar. Él piensa así, él se cree así. Entonces, para él consensuar no es nada. Busca la típica historia del malo y del bueno, que la derecha persiga a la izquierda y que no quieren los cambios, cosa que tiene cierta verdad, pero que tampoco es tan dramático como él lo pone, ¿no? poniéndose en el lado de víctima y que nadie le cree porque si fuera así, les aseguro que la gente de la Oroya o de Jaoja de Junín lo recibiría de brazos abiertos, pero lo reciben a huevazos porque el señor hizo obras y nunca hubieron obras y se gastó toda la plata y prueba de ello es que está sentenciado por corrupción. Pero punto y aparte, Bellido ha hablado sobre la renegociación y la nacionalización del gas. Yo he hecho encuestas en mis redes sociales y digo, brutal, la gente sí quiere, o sea, al menos la gente que me sigue sí quiere una renegociación, pero ¿y es la primera vez que se habla de renegociación? No, no es la primera vez. Lo que le falta a este gobierno es comunicar mejor, lo que le falta a este gobierno es decir las cosas sin tener miedo, decirle a la población la verdad contra quienes se están enfrentando. El gas de camisea desde que se inició sus exploraciones allá por los años 80 hasta el día de hoy ha tenido objetivos bastante claros y el principal objetivo de la explotación de estos yacimientos ha sido que ustedes en sus casas tengan gas natural. Ese ha sido el objetivo desde el primer día, desde que Shell empezó con la exploración y con el propósito de explotarlo, porque ellos ya se habían llevado pozos petroleros y encontraron el yacimiento de gas y estaban más felices que nunca porque nuestras reservas son pues tremendas a comparación de otros países. Entonces el principal objetivo, el sueño de gas de camisea era que todos nosotros podamos tener conexiones de gas natural a nuestras casas como lo hacen en otros países que no tienen gas pero que sí tienen conexiones de gas natural a su casa, que ilógico, que paradójico, pero ese era el sueño de camisea, tanto así que cuando empiezan a hacer todo el proceso de concesión, explotación, muchos lotes, incluyendo lotes 54 y 88 eran destinados solo al consumo interno, esos lotes se iban a explotar para que puedan alimentar de gas al Perú, a ti Juan que me estás escuchando, a ti Matilde que me estás escuchando allá en la zona de la Amazonía, a ti que estás en Puno, a ti que estás en Huancayo, que estás en Cajamarga, a ti que estás en tu carro, a tu casa iba a llegar el gas, ese era el sueño y es por eso que se hizo tanta inversión que se llamaron estas licitaciones y que se hizo el grupo Camisea que está compuesto por distintas empresas Plus Petrol, Repsol y otras más porque Camisea no solamente es una sola, son un montón de empresas, pero ese era el sueño y me pregunto yo si el sueño se ha vuelto realidad, a ver, pregunto, ¿tienes gas natural en tu casa? No tengo gas natural, nosotros seguimos usando el gas licuado, ese que nos venden en balón y estamos pagando mucho más caro, hoy comprar el balón dicen, ¿por qué ha subido tanto el gas de Camisea? El gas natural en bruto, el producto, lo sacan de allá de la convención, pero tienen que traerlo hasta Pisco donde hacen el proceso del gas, entonces, este proceso del gas es el que eleva el costo y porque lo que consumimos en un balón de gas es gas licuado, no es gas natural en su estado natural, no, es gas licuado y el procesamiento de este gas es costoso, pero no solamente se hace costoso porque lo traen desde la convención hasta Pisco porque ahí está la planta de procesamiento, sino porque también al envasarlo y al regresar los balones existe un costo de flete de terceros, personas que comercializan, que distribuyen y que todos tienen un margen de ganancia lo que hace que el gas se dispare, ¿cuánto cuesta el gas en la puertita de Plus Petrol? 26 soles, eso es lo que cuesta un balón de gas, pero hasta que regrese a la convención o que vaya hasta Cajamarca ese balón de gas que pasa de un distribuidor grande a uno más pequeño más pequeño hasta la bodega o el que te lleva gas a tu casa, entonces en toda esa cadena existe un monto aproximadamente de 25, 28 soles de flete y comercialización y distribución que se tiene que pagar y ¿quién lo paga? Los onzos de la historia y ya sabemos que los onzos de la historia hasta ahora hemos sido nosotros, sí, sí, tú y yo también, es verdad, yo sé, tampoco te me hagas el inteligente de la historia, o sea, nosotros somos los que nos tiramos la economía tan y así de simple, pagamos impuestos y pagamos sueldos y ahora vamos a mantener tres ánganos, entonces ya, asumamos nuestro rol en la historia, entonces, ¿quiénes tienen que asumir eso? nosotros, porque tú tienes que cocinar, pagas tus 50 soles, tus 60 soles de gas, entonces en Puno o en la zona de la convención en el sur del país donde está el yacimiento, la gente prefiere no comprar gas peruano, ¿sabes por qué? Porque el boliviano cuesta más barato, oye, qué cosa que el boliviano, claro, en desaguadero, puesto ya, puesto, el valor de gas está de 23 a 25 soles, post pandemia, antes estaba 15, antes era mucho más barato de lo que vendía Plus Petrol, entonces, ¿qué está pasando acá? Ojo, primer error, primer punto, Plus Petrol nos vende el gas a un precio sumamente elevado, no les gusta que les digan eso, pues no les va a gustar, les arde, les pica que les digan que son unos vivazazos, y no solamente eso, ¿te acuerdas que cuando empecé a contarte la historia te dije que el lote 88 y 54 eran destinados solo para nuestro consumo? Bueno, déjame decirte que en todos estos 20 años han ido cambiando las leyes, decretos supremos y leyes que han salido a beneficio tuyo, claro, bravo congresista, bravo ministro, no, 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 asume la realidad, tú eres el tonto de la historia, esos decretos supremos y esas leyes salieron para decir, nos está faltando gas para exportar, sí, porque el negocio de exportación está muy bueno, somos el país que vende el gas más barato, 1.64 de dólar, mientras que Bolivia vende a 2.80 y de pronto Trinidad y Tobago lo venden mucho más elevado y todos los demás lo venden, el precio del gas es de 11 dólares, pero nosotros lo vendemos a 1, somos los más lindos de toda la historia, somos los más, los más bondadosos, los que regalamos nuestro gas de exportación y ¿saben qué? por nuestros precios y por nuestra calidad nos está faltando stock, ah no se diga más, venga para acá, decreto supremo, el lote 54 que antes estaba destinado para el consumo interno y porque no estamos haciendo el gasoducto de usura, porque no estamos invirtiendo como país nosotros, después de haber dado todos nuestros recursos a un privado, nosotros, los estatales, nosotros los tontos de la historia tenemos que invertir en el gasoducto de usura, ellos no, ellos solamente se llevan el producto y si no inviertes tú en el gasoducto sur tu problema pues, yo te voy a cumplir pero primero hazme el gasoducto sur, pero mientras que no me cumples tu país o no lo haces, yo empresa puedo seguir exportando tu gas, ¿qué me importa que tu gente no tenga gas? oye, ese no es mi problema, entonces yo, Plus Petrol, no es mi problema, pero ¿sabes qué? te cuento algo, oye Estado, presidente turno, a ti que te encantan los millones, oye Toledo, ven, ven, mira, tengo un whisky azul y hablamos, me está faltando gas para exportar, y la ley dice que yo no puedo tocar ni el lote 54 ni el lote 88, ah, no se diga más, decreto supremo con whisky azul ahí bien firmado, el lote 54 pasa a manos de estas empresas para que puedan exportarlo, y así han ido haciendo, y a través de toda esta historia, y cuando leamos la historia de camisea te vas a dar cuenta que todas las leyes que salieron del congreso, de los ministerios, fueron a favor de la empresa, y renegociación de gas, nacionalización del gas, lo que ahora tanto está levantando, pero todo el mundo se está asustando, ha habido siempre, Toledo lo hizo, Ollanta lo hizo, y PPK lo iba a hacer, estaba a punto de solicitar reunión con el grupo camisea para decir, oigan, algo está mal, algo no funciona, ¿cómo es posible que hagamos este gran negocio donde ustedes tengan la sartén por el mango y nosotros tenemos que coger un pedacito de huevo como podamos? No, no se puede, pues, pero lo vacaron, ¿no? Y qué casualidad, yo soy bien mal pensada, yo hasta estoy pensando que sacaron a PPK cuando PPK quería sentarse a renegociar este tema, y ¿sabes quiénes lo sacaron? Los Fujis, y los Fujis tenían entre su proyecto de ley la gran idea de Keiko Fujimori, oye, Keiko Simber, en tus, en tus proyectos, y ahora acabas de mencionar nuevamente, tienes la grandiosa idea de seguir mamando la teta del Estado diciéndole, oye, pero si el gas está caro, ¿acaso no es más fácil y más simple que estar esperando una gran inversión de que les puedan dar un fondo de estabilización o qué mejor subsidio? Imagínense a Fujimori que le encanta vivir sin trabajar, a ella misma, quiere llevar su propia experiencia personal de vivir sin trabajar a camisa y decirle, oye hermano, ¿para qué tú vas a bajar el proceso del gas? ¿Para qué les vas a vender a los peruanos el gas a menor precio? No seas tonto, vive del Estado, haz como yo, te cuento mi experiencia, ¿ya? Yo no trabajo y vivo, entonces, hacemos lo mismo, yo voy a proponer que le den un subsidio a los más pobres y que le quiten sus presupuestos a los gobernadores y a los municipios que son unos tontos que no saben invertir su plata porque yo me la gasto mejor, vivo sin trabajar yo y mi familia, o sea, que somos mucho más, mucho más pro en vivir sin trabajar y ellos no saben invertir su plata, entonces, les pedimos esos presupuestos y nosotros te damos un subsidio, a la gente más pobre, a la gente de la convención le vamos a dar un vale, un bono de 40 soles, entonces, si el balón de gas cuesta 60 con su valecito, ellos van a ir y van a comprar a 20, entonces todos, oye, bravo, bravo, subsidio, subsidio, bono, 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 eso, eso es populismo, eso no resuelve el problema de fondo, eso no resuelve el problema de fondo y porque el Estado no puede seguir siendo esa vaca cuyas tetillas estén todas, pero todas rojas de tanto que la chuponean para que vivan las grandes empresas, ¿por qué no le decimos a Camisea, oye Camisea, oye Plus Petrol, ¿cómo es posible que tu precio final sea de 26 soles en tu planta y yo consiga 23 soles en desaguadero que no está ni en su planta y que ya gastó y pagó en 20 y distribución? A ver, a ver, o sea, si inseremos los precios, me estás vendiendo demasiado caro y ojo, ese gas es nuestro, ya pues, rebaja tus costos de producción o es que siquiera pagas energía eléctrica, ¿ah? No es que acaso todos los peruanos pagamos la energía eléctrica de ustedes y ahora nuevamente tú me dirás, ay Cecilia, ¿qué cosa estás hablando? ¿Cómo puedes decir de que yo, Juan Pérez, estoy pagando la energía eléctrica de Plus Petrol y de los demás? Sí, lo estás haciendo, ¿has visto tu recibo de Luz Taní? ¿has visto ahí cuánto estás pagando? Es más, hubo un tiempo y creo que ahora ni siquiera lo ponen, pero Ocinerimil o Ciptel sacó la ley y nosotros además que estamos pagando, la luz la pagamos nosotros para que ellos produzcan, no pagan luz, no pagan impuestos, no pagan nada, se llevan nuestros recursos, ¿quién es el opa de la historia? Dime, ¿quiénes son los onzos? Ya nos da hasta roche decirlo públicamente, ¿no? Pero así andamos y la gran idea de la que aprendió a vivir sin trabajar, a comer sin producir, a vivir bien sin sacarse la mugre, la señora Fujimori agarra la plata del Estado y dice, vamos, subsidio, bono, 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 esa es la solución, no señora, esa no es la solución, la solución es hablar del problema de fondo, la solución es sentarse, conocer la situación desde lo profundo y darle una solución duradera, el Estado no puede seguir siendo ese cuero que se estén dividiendo, me voy a una pausa comercial, regresamos con más, tú no te muevas que tenemos mucho que hablar el día de hoy.